Música Música Vamos grillitos Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar No me causes más dolor Cristina Ponte, Jockey, el grillito Estamos esperando el fallo A simple vista ganas vos, Cristina Sí, sí, yo la veo ganar la caballera Y me creo contento con los muchachos Porque han puesto toda su confianza en mí Mi lomo que yo le ponga en el lomo del caballo Dedicalo, ¿qué? Se lo dedico a todos los dueños del caballo Que me han brindado toda la confianza de él Maril Vega, propietario del grillito Estamos esperando el fallo Pero es triunfo casi seguro del caballo americano ¿Se esperaba esto? No, era la primera vez que corría el caballo No lo conocíamos Y bueno, acá con el otro dueño, con Ignacio Y bueno, darle las gracias que nos han invitado Y bueno, que la gente se vaya conforme, ¿no? Le dedicamos a toda la gente que nos sigue Y esperamos que sigamos Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos, por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós